horóscopo de escorpio para hoy 16 de noviembre escorpio vas a tener gastos inesperados en relación con el coche o el transporte en el trabajo tu opinión va a ser tomada más en cuenta y te valorarán intenta progresar en el terreno laboral vas a tener oportunidades interesantes estos días serán positivos para los juegos de azar pero no te pases vas a tener que hacer frente a algunos asuntos relacionados con la familia en temas de amor los celos no son buenos consejeros escucha a tu pareja antes de opinar a pesar de los cambios emocionales el apoyo de tu familia te dará paz estás con un poco de decaimiento y no sabes qué hacer para mejorar pero se te pasará vas a notar como poco a poco tu energía mental y tu salud aumentan considerablemente deberías mantener un horario más regular en tus comidas u otros hábitos no dejes de comer fruta y de beber mucha agua para depurarte limpia mucho visita videntes puntocom las mejores videntes por teléfono y no olvides suscribirte a nuestro canal